Sin duda alguna fue el tema más relevante del día de hoy, ha causado bastante polémica sobre los dichos del presidente, algunos interpretando esto como pues ya un ultimátum al gobierno de Estados Unidos y al gobierno, bueno, Canadá rima para lo que dice Joe Biden, así una respuesta frontal a Estados Unidos, un golpe sobre la mesa y pues el decir fuerte y claro que México pues va a defender su soberanía a cualquier costo y aunque sí, mucha gente se espante y creo que tienen razón, es un tratado impresionantemente importante, pero no más importante que la soberanía nacional y eso lo deja claro el presidente López Obrador. Desde ayer lanzaba Marcelo Ebrard este mensaje, México se prepara para las consultas en materia energética por el T-MEC. El canciller mediante un video explicó que el proceso de consultas normalmente está organizado para tener un diálogo con la contraparte del tema antes de ir a un panel. En el caso del panel, abundó, se trata de un juego suma cero, quiere decir, tienes una tercería especializada y puedes o ganas todo o pierdes todo. Entonces, por eso los diálogos previos o consultas son importantes. Apuntó que el panel es un método convencional para resolver las diferencias de tipo comercial que han sido usados principalmente por las organizaciones mundiales del comercio. Además, recordó que México ya ha participado en varios panes. Bueno, vamos a escuchar primero que nada, antes de entrar a lo que dijo el presidente, con lo que dijo el día de ayer el canciller Marcelo Ebrard. No, para el proceso de consulta en el que ya estamos, consultas con Estados Unidos por un lado, Canadá por el otro, respecto a diferentes medidas que ha tomado el gobierno de México en materia de energía eléctrica y en general de energía. El proceso de consultas normalmente está organizado o está pensado para que tengas un diálogo, entender qué es lo que tu contraparte plantea y tratar de llegar a algún tipo de acercamiento antes de ir a un panel. Ya estamos trabajando junto con la Secretaría de Economía, que tiene las potestades legales. Es la contraparte de USTR, que es quien nos pide las consultas por parte de Estados Unidos, y así también con el Ministerio de Comercio de Canadá. Ya estamos trabajando en equipo para identificar claramente cuáles son los argumentos, contestarlos e iniciar ese diálogo con el que estoy hablando. Bueno, sobre este mensaje que lanza el canciller Marcelo Ebrard, pues bueno, se le increpó, se le preguntó en la conferencia mañanera al presidente López Obrador sobre este inicio de diálogos previo a estos paneles. Vamos a escuchar el mensaje firme del presidente López Obrador. Ahora es largo, pero vamos a escucharlo en dos partes. Lo que dice primero, que es contundente, es firme, y ya de ahí, pues bueno, da un diálogo un poquito más ajustando, midiendo lo que jalas y lo que sueltas, pero el primer mensaje creo que es el 99% de todo lo que dijo aquí. Claro y firme, ante todo, ante todos, ante cualquier país, ante cualquier tratado, lo primero es y será la soberanía de nuestro país. Vamos a escucharlo. ¿La soberanía? Mire, estamos hablando de la importancia, hablé de tres cosas que nos ayudan. Primero, la cercanía con el mercado más grande del mundo y de ahí la importancia del tratado. Eso es importante, sin duda. Dos, hablé de la honestidad y tres de la justicia. Bueno, en lo primero, aún tratándose del mercado más importante del mundo. Si tener acceso a ese mercado nos implica ceder soberanía, no lo aceptamos. Pues como lo ve, don Nacho, es claro, creo que el mensaje es fuerte. Fuerte e incluso nosotros publicamos, ¿te acuerdas en la Guijón? Sí. Una participación, hicimos un tema de que decíamos que el día 16 de septiembre iba a ser un día, pues doblemente heroico, porque ese día se iba a conocer el proyecto, el plan, la respuesta del presidente López Obrador, y lo dijo él mismo, nosotros, al tema de los reclamos que está haciendo Canadá, Estados Unidos, y todo ha cicateado por las empresas eléctricas y también energía petrolera, y además de eso los vendepatrias, como han dicho los conservadores, que fueron a Miramar a traer al emperador Maximiliano. Entonces, la verdad es que, ya lo había dicho el presidente, les voy a responder, pero esa respuesta ya tuvo hoy una especie como de trailer, ¿no?, un anuncio. Así viene, ¿eh?, así viene, ya les dijo, no voy a poner la soberanía de México por encima de ningún tratado comercial, por más grande que sea el mercado del mundo. O sea que la verdad es que sí, estuvo muy fuerte esto, creo que se fue despacio él, porque esto trae impacto en las bolsas en todos lados, ¿verdad?, de todo el mundo. Pero, si imagínate tú, que también hay falta de solidaridad de las empresas que están instaladas en México, no habiendo estado jamás aquí, aprovechándose del tratado, porque hemos dicho, y volvemos a repetirlo, que las empresas que están aquí haciendo el negocio de su vida, y no dejan las utilidades de México, sino que las llevan a sus respectivas sedes mundiales, son las empresas extranjeras. Ya dijimos, es que México exporta, ¿exporta qué? Exporta pantallas, o importa pantallas. Pero si las pantallas de Samsung y todas estas marcas LG, entonces son internacionales, son francesas y todo esto. Entonces, la verdad, la Samsung es japonesa. Entonces, los automóviles, decía yo, aquí están las armadoras, sí, crean empleo, sí, pero mal pagados y apenas, ¿no?, y ni quieren aumentar sueldo como la Ford. De todas maneras, de que esas empresas están aquí porque pagan bajos sueldos, porque aquí no pagan en dólares, y no tienen que pagar toda la serie de cabalas e impuestos que hay allá en Estados Unidos, y tienen mano de obra barata y de dónde echar mano. Ya se denunció que Estados Unidos, estas mismas empresas, contratan ilegales, precisamente para no reconocer sus derechos laborales. Ahora, el tratado nos obliga a nosotros a reconocer también derechos laborales. Ok, se está haciendo. López Obrador considera que es justo, ¿no?, el Estado por aumentar el ingreso. Ahora bien, no es un asunto de PME, no es un asunto de CFE, es un asunto de que si exportamos petróleo y está subiendo nuestras exportaciones, es posiblemente el mercado se nos está dando. Así como cayó el petróleo hace dos o tres años, ahora subió, pero estamos ganando en el petróleo, en el gas, en todo lo que son energéticos, ¿verdad?, derivados. Pero la verdad es que nosotros no, el T-MEC está hecho para atraer inversiones a México que supuestamente nos van a hacer crear empleos para nosotros, los que no fuimos a las universidades y los que no tenemos preparación como allá, en Estados Unidos ya nadie quiere trabajar en el campo siquiera. Bueno, pero bueno, no es para tanto, ¿no? O sea, ¿por qué no se han solidarizado las empresas como Nissan, como la Ford, como la Dodge, como el Seat, como la empresa Kia, como todas las empresas de Volkswagen, alemanas, de todos lados? ¿Por qué? Ya no se digan las inglesas, ¿no? Las que hacen el auto este, el famoso de los aritos, ¿no? Pues la BMW también, el de los aritos, ¿cuál es? Audi. El Audi, tampoco, tampoco, esta es francesa. Bueno, no han dicho esta boca de mía, se quedan calladitos. Bueno, pues dice López Obrador, bueno, pues a mí, ¿qué? Ponen impuestos a los autos, pues se los pongan, ¿no? Sí. Pero que se los ponga, finalmente los impuestos los van a pagar todas estas grandes empresas, que además aquí hacen los teléfonos en la maquila de la frontera, los teléfonos celulares, los aparatos electrónicos, las pantallas, todo ese tipo de cosas, aquí lo hacen, pagan barato. Hay como 500 mil trabajadores en la frontera, hombres y mujeres, hemos hablado de ese tema ya aquí también nosotros en el Aguijón. Sin embargo, bueno, ganan un poquito más, pero los maltratan, los matan, incluso las mujeres hasta las convierten en prostitutas. Entonces, la verdad es que México no está ganando nada. ¿Qué exporta México? Aguacate. Nosotros, nuestro gran negocio es exportar el aguacate. Eso sí. Ahí sí vendemos un chorro de aguacate, el Super Bowl. Nada más ahí, y ahorita se está vendiendo el aguacate en otras partes del mundo, porque se ha vuelto muy, muy apreciado hasta en Japón. El aguacate. Ah, pero acá tenemos el problema que nos controlan la producción, nos controla el narco, ¿no? O sea, ¿qué otra cosa exportamos? Pues, legumbres, lo que se produce en Sinaloa, en toda la parte del noroeste de México. Pues, legumbres, frutas y legumbres. Limones, pues también limones. Tomate, tequila, azúcar. Ah, tequila, por cierto, ese es un producto, para que vean ustedes, sí, de consumo mundial. Se ha agarrado realmente el tequila. Se ha agarrado, nada más que hicieron la denominación de origen, y no puede ser un negocio más allá de Jalisco, ¿no? De la zona tequilera, ¿verdad? Entonces, bueno, está bien, de acuerdo, pero pues ahí se están avanzando grandes fortunas al amparo de la famosa denominación de origen. Incluso ya hay capital extranjero ahí con las tequileras, ¿verdad? Porque han agrandado su mercado y los capitales internacionales te ofrecen mercado y mecanismos que no conocen los empresarios de ahí de Jalisco. Entonces, la verdad es que nosotros, ¿qué vendemos? Nada. Lo que vendíamos era el petróleo. Por eso fue la abundancia con López Portillo, por eso fue que acabaron con toda la riqueza del Golfo de México, de Cantarell, todo se vendió. Y luego ya terminó Peña Nieto vendiendo hasta la tierra, hasta los pozos y todo, vendiendo las plataformas marinas y todo. Entonces, la verdad es que nosotros, ¿qué perdemos? ¿Que nos van a cobrar más por el aguacate? Lo pagamos. Si se vende un chorro. ¿Por el tequila? Lo pagamos. ¿En qué nos va a quebrar? Ah, que ya no van a venir los inversionistas. Pues se vayan a Estados Unidos y paguen en dólares. Que venga China. Que venga China. Entonces, la verdad es que nosotros, además, digo, eso sin mencionar, que dejar que los... Esta falta de solidaridad, a los empresarios extranjeros que están aprovechándose del tratado de libre comercio con el cual nos chantajea a Estados Unidos y nos abusa de nosotros y nos quiere imponer reglas y quiere venirnos a dictar la política energética, teléctrica y todo eso. La verdad es que falta, lo que no tienen es madre las empresas que están aprovechando el tratado para hacerse multimillonarias. Y no dejan en México nada. Nada. ¿Cuándo has oído una fundación cuando menos filantrópica de esas que manejan a Claudio X? ¿Verdad? De la Nissan. De los autos que vendió, este... ¿Cómo se llama? Volkswagen, que vende un mundo. Nada. Nada. No dejan nada. Esas empresas se llevan toda su utilidad. Esos capitales no son nacionales. Son internacionales. Únicamente aquí tienen su famoso CEO y ya. Eso es todo. Y lo demás. Impuestos no querían ni pagar. Hasta ahorita que los taxos no se van a pagar. Aquí. Impuestos bajos allá tienen que pagar en dólares y además más altos los impuestos. Porque el taxa en Estados Unidos es muy alto. El IVA es muy alto. De tal manera de que ahí es donde también a nosotros, si lo vemos bien, bien, Obrador está adoptando una actitud no solamente patriótica, no solamente de soberanía, de defensa de la nación en materia energética, sino del respeto que tiene que tener este país. Pero aparte de eso, los que salen perdiendo son los demás. Y si los demás no lo apoyan, si las empresas que son europeas, que son de todos lados, incluso hasta las americanas, no lo apoyan, pues ahí quédense con su TV, ¿no? Ahorita vamos a seguir escuchando otro pedacito de lo que dijo el presidente, pero sí, ¿no? Lo leía ahorita en los comentarios y creo que ahí muy acertado. No recuerdo bien quién lo dijo, pero bueno, ahí saben quién lo dijo. Decía, si hubieran los gobiernos anteriores dado como prioridad la soberanía del país, pues no hubiéramos perdido medio territorio, ¿no? Así de fácil. Así de fácil. Así cuánto hemos perdido y cuánto nos han dado. Y ahora todavía ni el petróleo ni la electricidad nos quieren dejar. Y aparte hay que darle las gracias, ¿no? Hay que darle las gracias y pelearse y... Vamos a escuchar otro pedacito de lo que dijo el presidente al día de hoy. No vamos a entregar nuestra independencia a ningún gobierno extranjero. además no tienen razón aún cuando tengan muchos lambiscones vendepatria que les aplauden en nuestro país. No tienen razón. No fue en vano que se detuvo la negociación casi 15 días por el artículo octavo del tratado. Porque me opuse a lo que ya habían negociado los funcionarios del gobierno anterior. que por cierto nos ha faltado dar a conocer ese texto. Así de grueso era ese capítulo. y se entregaba todo como lo hicieron con otros tratados. Por eso los estadounidenses en la negociación decían ¿cómo es posible que con nosotros no acerten que podamos tener injerencia en la política petrolera en la política energética si ya se dieron con otros países incluso con Canadá? ¿no es equitativo? y el argumento nuestro fue eso lo hicieron los que no pensaban en la soberanía nosotros no el cambio se llevó a cabo para que México se mantuviese como un país independiente no como colonia de ningún país extranjero es un asunto de dignidad es nuestra historia no podemos traicionarnos entonces nos llevó mucho tiempo y que se logró que quitaran ese capítulo y que dejaran con el artículo octavo que nosotros lo redactamos porque si no se aceptaba no iba a haber tratado así de claro y el presidente Trump fue consultado y aceptó que quedara el texto que propusimos y ahora resulta de que no tiene validez si está en el tratado con mucha claridad y empiezan con ni siquiera argumentos sino con justificaciones leguleyas de que no es así porque técnicamente en lo jurídico si existe el compromiso porque en los anexos cuando en el cuerpo del tratado está está claro es como si en la constitución hay un artículo definitorio y luego en la ley secundaria como lo hizo Salinas cuando privatizó o empezó la privatización de la industria eléctrica que modifica una ley secundaria en contra de la constitución pues bueno ahí está un mensaje largo todavía hay una un pedazo más largo donde pues bueno asegura el presidente vuelve a poner en la pantalla lo que ya les había puesto donde explica en este pedacito es donde les damos a conocer que bueno ahí queda en el artículo 8 donde queda claro que pues simplemente la soberanía energética de México no está a discusión no está a negociación es fácil y es claro pues ahí lo dejó claro don Nacho el tema de este pues este punto fuerte creo que los agarró a todos desmañanados apenas tú eres el primero que lanzó este tema bien enfocado y nosotros tratamos ahorita de volverlo a darle otro otro tono a profundizarlo y va a seguir esto para la tarde la noche y mañana mismo seguramente van a haber reacciones de los inversionistas de las bolsas de todo esto pues todavía falta lo que va a decir el día 16 ese día puede ser la ruptura ese día puede ser el día de la ruptura del T-MEC la salida de México del T-MEC y por eso convocó al pueblo como Cárdenas convocó al pueblo cuando vino la expropiación petrolera si un adulto mayor se extravía o desaparece no es necesario que pasen 72 horas llama al 961-238-0198 para que regresen sanos y salvos juntos podemos ayudar Secretaría General de Gobierno Gobierno de Chiapas y el T-MEC y el T-MEC del T-MEC Gracias.